Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy os traigo una secuencia para estirar todos los músculos del cuerpo después de salir a correr. Va a ser una secuencia de unos 15 minutos y vamos a empezar por los hombros que cogen mucha tensión, a continuar por las piernas estirando todo el cuerpo. Y obviamente acabaremos con Shavasana. Bueno, pues allá vamos. Vale, vamos a empezar. Para esta práctica necesitarás una esterilla de yoga si la tienes, después si tienes también un bloque nos va a ir bien y si tienes un cinturón de yoga o estas cuerdas que son de mamacuca. Si no lo tienes no pasa nada, puedes usar un pañuelo o lo que tengas por casa. Vamos a empezar con los dedos grandes de los pies juntos. Vamos a empezar estirando los hombros. Inhala y levanta el brazo derecho llevándolo hacia la izquierda. Exhala. Inhala el brazo izquierdo hacia la derecha. Ahora lleva el brazo derecho por encima y cógete los homoplatros. Separándolos. Quédate aquí o entrelaza los brazos llevando el brazo derecho por arriba, entrando en la postura del águila solo con los brazos. Deja ir los brazos, sacúdelos, lleva el izquierdo por encima esta vez. Y si lo hiciste en el otro lado, entrelaza los brazos en la postura del águila. Suelta los brazos, inhala y levanta el brazo derecho y con el izquierdo empuja hacia abajo. Quédate aquí o quizás lleva el brazo izquierdo por detrás, cogiéndote los dedos. Exhala. Inhala y levanta el brazo izquierdo empújalo hacia abajo. Lleva la mano derecha por detrás y quizás los deditos se tocan. Suelta los brazos, inhala y levanta los brazos hacia arriba. Exhala hacia la derecha, estirando todo el lado izquierdo del cuerpo. Inhala hacia el centro y exhala hacia la izquierda, estirando esta vez el lado derecho. Inhala hacia el centro y exhala hacia la izquierda por detrás de la derecha, exhala hacia la derecha. Un estiramiento un poquito más intenso. Inhala hacia el centro y exhala hacia la izquierda. Inhala hacia el centro y exhala hacia el centro y exhala hacia el centro y nos vamos colocando hacia el principio. Enhala hacia el centro y exhala hacia el centro y exhala hacia la izquierda. Inhala hacia el centro y exhala hacia el centro y exhala hacia el centro y exhala hacia el centro. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Exhala desde las caderas, doblando las rodillas y llevando las manos a la esterilla. Empezando a estirar la pierna derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda, vamos alargando las esquiotibiales, alargando la derecha y llevando la mano derecha hacia arriba, exhala al centro, alarga la izquierda, mano izquierda hacia arriba, exhala al centro y desde aquí, lleva las manos planas al suelo y quizás alarga ambas piernas, llevando las manos hacia los talones, inhala, alarga la espalda, exhala, doblando los codos, baja un poquito más. Acuérdate de moverte con tu respiración, deditos a la esterilla, inhala, alargando la espalda, exhala, pierna derecha hacia atrás, pierna izquierda hacia atrás, rodillas, pecho y barbilla, inhala, hacia adelante y hacia arriba, exhala, siéntate en los talones y levanta las caigas hacia arriba, perro boca abajo. exhala, 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 alargando la pierna, llevando las manos entre el pie derecho, asegúrate de que las caderas están en línea y que la cadera derecha no se abre hacia el lado y llévala hacia el centro y aquí quizás puedes doblar un poco la rodilla y puedes usar los bloques para aguantarte, tú decides. y shadales. Con la inhalación crea espacio y cuando exhales baja un poquito más. Ars botanasana, variación de la pirámide, dobla la rodilla, eleva los brazos hacia arriba, exhala, manos a la esterilla, pierna derecha hacia detrás, bajamos rodillas, pecho y armilla, inhala hacia arriba, postura de la cobra, deditos a la esterilla, caderas hacia arriba, perro boca abajo. Los pies están separados a distancia de las caderas, creamos una línea recta desde las manos hasta las caderas, quizá doblando las rodillas, alargando las piernas y desde aquí eleva la pierna izquierda y llevala entre las manos. Inhala, eleva los brazos hacia arriba y exhala, ve doblando desde las caderas, alargando la pierna delantera. Otra vez podemos usar los bloques aquí, asegurándonos de que las caderas están paralelas al lado corto de la esterilla. Respira, lleva el aire hacia el isquiotibial de la pierna izquierda, exhala, estirándolo muy profundamente. Desde aquí doblando la rodilla izquierda y levanta los brazos hacia arriba, exhala, manos a la esterilla, pierna izquierda hacia detrás, bajamos rodillas, pecho, barbilla, inhala, abre pecho, postura de la cobra, exhala, perro boca abajo, adho mukha svanasana. Inhala la pierna derecha hacia arriba, llevala entre las manos, rodilla izquierda al suelo, eleva los brazos. Con este estiramiento lo que queremos es estirar el psoas, ese músculo que tantas veces se lesiona en corredores, así que asegúrate de que lo sientes. Quizá llevando la pierna derecha un poquito más hacia adelante o la rodilla izquierda un poquito más hacia detrás, manos a las lumbares y quédate aquí unas cinco respiraciones. Ve llevando la cadera hacia el talón izquierdo, las manos abajo y siéntate en el talón. estirando isquiotibiales y toda la parte posterior de la pierna derecha. Quédate aquí, alargando la espalda, inhala, crea espacio y exhala despacito manteniendo la espalda muy alargada. exhala, quizá te puedes coger el pie, acuérdate de que este pie está muy activo, flexión dorsal, inhala, vuelve, hace el estiramiento de psoas, lleva las manos por dentro, balanceándote de lado a lado, abriendo un poquito las caderas. Quizá bajando los antebrazos. Otra vez aquí podemos usar los bloques, los podemos poner así, o un poquito más abajo si casi estás. Desde aquí lleva la mano izquierda por dentro, dobla la pierna izquierda y a ver si te puedes coger el pie en un estiramiento muy profundo del cuadríceps de la pierna izquierda. Respira, deja ir manos a la esterilla, lleva la pierna derecha hacia detrás, rodillas al suelo y quizás bajan en una línea. Exhala, abre pecho, postura de la cobra y exhala hacia el perro bocánico. Inhala la pierna izquierda hacia arriba y llévala entre las manos, rodilla derecha al suelo. Nos aseguramos del alineamiento de la pierna delantera, rodilla y tobillo están en línea, las caderas miran hacia delante y estiramos el soas. Es el músculo que conecta la columna con la pelvis y es casi tan grande como nuestra muñeca. Así que coge mucha tensión cuando corremos. Quédate aquí cinco respiraciones. Usa tu respiración victoriosa, oujai, haciendo el sonido del océano cuando exhalamos por la nariz. Y desde aquí lleva las manos a la esterilla y empieza a llevar las caderas hacia detrás, hacia el talón derecho, alargando la pierna izquierda, alargando la espalda, activando el pie izquierdo, estirando isquiones. Inhala, creando espacio y exhala un poquito más. Empieza a moverte hacia la postura anterior. Y lleva las manos hacia adentro para el estiramiento del labarto. Moviéndote de lado a lado. Abriendo caderas. Quizá llevando los antebrazos hacia la esterilla. Usando un bloque si lo tienes. Y desde aquí, mano derecha al centro, dobla la pierna derecha y con la mano izquierda te coges el pie. Estirando muy bien el cuádriceps. Exhala y deja ir. Manos a la esterilla. Pierna izquierda hacia detrás. Bajamos rodillas y bajamos en una línea. Inhala. Hacia adiós. Exhala, perro para abajo. Desde el perro boca abajo, nos vamos a mover hacia la parte final de esta práctica. Una secuencia. Estirando la esterilla y mirando boca arriba. Lleva las piernas hacia adelante. Despacito, cruzadas. Y alarmas. Primero de todo, vamos a estirar un poco isquietibiales. Otra vez, puedes usar el bloque. Es super útil. Te sientas en el borde del bloque y alargas las piernas. Los isquietos están por fuera. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba y exhala despacito manteniendo la espalda larga. Los pies no están muertos, están muy activos. Y las manos pueden cogerse a las espinillas o si llegas hacia los pies. Para eso también podemos usar las cuerdas o cinturones de yoga. Lo pones alrededor de los pies y estiras. Manteniendo la espalda muy fuerte. El cuello relajado en línea con la espalda. Sintiendo el estiramiento en toda la parte posterior de la pierna. Y nada, para volver hacia arriba. Te deshaces del bloque. Doblas las piernas. Estiras los brazos y empiezas a bajar despacito hacia la esterilla. Y cuando llegues abajo, te relajas. Asegúrate de que tienes el cinturón a mano. Empezamos con la pierna izquierda. La doblas y la llevas hacia el pecho estirando la pierna derecha. Desde aquí vamos a hacer un estiramiento de glúteos. Lleva el pie derecho a la rodilla izquierda. Y te coges la pierna izquierda por debajo. Los pies están activos. Llevas la pierna izquierda hacia ti. Y la rodilla derecha la dejas de ti. Puedes quedarte aquí sintiendo el estiramiento en el glúteo. O quizás estirar la pierna. Aquí también tenemos las straps que nos pueden ayudar. Pero para mí es más efectivo si mantengo la pierna doblada. Porque así siento más el estiramiento en el glúteo. Desde aquí doblamos una pierna por encima de la otra. Nos cogemos los pies. En un sub-tac gomukasana. Una postura de la vaca mirando hacia arriba. Exhala. Y ahora alarga la pierna derecha estirando la izquierda. Llegando la derecha hacia ti. Estiramiento de isquiotibiales. Asegúrate de que los hombros siguen pegaditos a la estirilla. Y aquí es donde otra vez podemos usar nuestro cinturón de yoga. Llevando el pie hacia nosotros. Y respirando muy profundamente. Quédate aquí un poquito. Unas cinco respiraciones. Este es uno de los mejores ejercicios para estirar isquiotibiales. Si tienes los isquiotibiales cortos. Y practicas este ejercicio cada día. Durante unos dos minutos por pierna. Durante unas seis semanas. Vas a notar como los isquiotibiales se alarman. Soltamos la pierna. Le damos unos golpecitos. Y nos relajamos. Doblamos ahora la pierna izquierda. Llevándola hacia el pecho. Pie izquierdo por encima de la rodilla derecha. Y cogemos el muslo derecho por debajo. Aleja la rodilla izquierda. Y lleva la pierna derecha más hacia ti. Estirando el glúteo. Quizás alargando la pierna. O quedándote como estabas. Llevando ahora la pierna por encima de la otra. Cogiéndote ambos pies. Te alargando las rodillas. Trabajando en la movilidad de las caderas. En esta postura de la vaca. Boca arriba. Soltamos piernas. Cogemos la pierna izquierda. Y alargamos el pie. Llevándolo hacia nosotros. Trabajando los isquiotibiales. Quizás usando otra vez la cuerda. Si la tenemos. Un cinturón nos iría bien. Una bufanda. Incluso una camiseta. Cualquier cosa que tengas por casa. Vamos a pasar. Lleguamos la pierna. La sacudes un poco. Dejando ir. Rodillas al pecho. Los movimos hacia los lados. y nos preparamos para cerrar esta práctica estirando las piernas y los brazos, cerrando los ojos, preparándonos para Shabal-San. La postura de relajación final, la postura del cálculo. Para muchos la postura más importante de la práctica, donde se asimilan todos los beneficios y donde se deja ir la energía, especialmente importante si la practicamos por la noche o por la tarde y después tenemos que ir a dormir. Es importante dedicar unos minutos a Shabasana para liberar energía, olvidarte de tus problemas, dejar ir la respiración, quizás imaginarte que estás tendido en un prado mirando hacia el cielo. Y que ese cielo es tu mente, que las nubes van pasando y que cada nube es un pensamiento. Algunas nubes son blanquitas, estupidas, hacen formas, otras son más alargadas, también hay nubes negras, que son esos pensamientos no tan alegres. No importa, a medida que vamos respirando, esa respiración se abre el ambiente y las nubes se van yendo una tras otra, por cada vez que expires y que expires una nube sola. Y así, poco a poco, vas viendo el cielo azul, sin rastro de ninguna nube, descubriendo tu llegada. Están aquí unos minutos más para terminar esta práctica. Cuando estés preparado, moviendo los dedos de los pies y de las manos, guardando los brazos hacia arriba, estirando todo el cuerpo, moviendo las rodillas y moviéndote hacia tu derecha. Y levantarte, encontrando una cosita cómoda, quizás sentándote en un bloque, cerrando los ojos, manos a las rodillas, llevando las manos al pecho y vamos a cantar uno juntos para terminar esta luna práctica. Inhala, 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 llevando las manos al frente, al tercer ojo, exhalando hacia adelante, namaste. Gracias por compartir esta práctica conmigo. Espero que os haya gustado, que tengáis el cuerpo más relajado después del vídeo a correr. Y si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y dejadme cualquier comentario, cualquier práctica que os gustaría hacer e intentad ayudarlo. Muchas gracias.